¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Yo soy Lolito y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. En el vídeo de hoy os traigo una partidita de Solo vs Squad, la que os prometí que iba a subir ayer, pero al final no la pude subir porque subí el nuevo Twitch Moment, que os recomiendo que lo veáis, chavales, que está bastante guapo. Y esta partida merece bastante la pena, gente, porque de verdad es una auténtica locura de partida. No voy a decir cuánto mato, no voy a decir nada, solo digo que hacerme caso que es una partidaza. Antes de empezar con el vídeo, gente, me gustaría pedir una cosita. Ustedes sabéis que yo nunca os pido likes, pero hoy me apetece. ¿Por qué? Porque me apetece que este vídeo, si os gusta de verdad, llegue a los 10.000 likes. No es una cifra desorbitada porque yo tengo un montón de reproducciones. Así que vamos a ver cuántito me apoyáis, chavales. Aquí os dejo con el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Let's go, bitches! Lodito, ¿de qué trabajas? Soy ingeniero aeronáutico. Pero ahora mismo no estoy ejerciendo mi profesión. Porque instalé... Instalé... En el último satélite que mandó la NASA al espacio, instalé un váter, ¿sabes? Y por lo visto la he liado, tío. Se ha llenado todo de... De mierda, ¿sabes? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Se ha llenado todo de caquita el satélite que mandé... Ah, que ha sido un fallo sin importancia, pero la NASA no perdona. Así que ahora mismo no estoy ejerciendo mi profesión. Estoy en la mierda, ¿eh? ¿Habéis visto a alguien saltar? Aquí hay más gente, eso está claro. Y aquí hay uno, escucha, hay uno aquí. Voy a pasar de este, tío. ¡Que hay uno aquí, ¿sabes? ¡What the fuck! No te has escondido ahí en el árbol, tío. Hay gente ahí, ¿eh? Hay que recordarla. Dame un puto arma, porfa. Un chaval, ¿qué es mariano, no? Ah, me quería que no me había cogido. Me ha disparado a alguien, ¿verdad? Un botiquín, botiquín. ¿De dónde cojones ha sido eso? Hay puta idea de dónde me están disparando, tío. Ese ha sido el que me ha disparado, imagino, ¿no? Buenas tardes, Beren, ¿qué tal? Vale, pues vamos a empezar a movernos. Ya estamos por lo menos 100 de vida y todo el tema. No tengo curas. Pero no llevamos un mal loot, ¿eh? Lo que pasa es que hay que espabilar, tío. No me noto bien, os lo juro. Apuntando y moviéndome y todo eso no noto bien. Pero bueno. Eso es espabilar y atar. ¿Dónde está el que ha disparado a este? Dispárales y remátalo, por favor. ¿Cómo me han dado esto? ¿Cómo me han dado esto? Un francazo, tío Yo sin curas Hay dos Falta uno, que no sé dónde está No, porque esa gente no ha muerto todavía Falta uno de su equipo ¿Dónde está ese uno? Voy a bordear y me voy a subir al tejado de la casa Una puta lechuga Baby Es una puta lechuga Ya está más caliente que una perra Qué va, qué va, créeme que no, tío Créeme que no Pero... Estamos calentados, mira Me gusta, me gusta No, porque recarga eso Vale, creo que tiene que haber más luz por aquí De alguien que se haya escondido Pero bueno Que le fucking jode, tío La puta Coca-Cola La última vez que veo Coca-Cola, eh Un saludo para ti y para Costa Rica A Kendall, crack Vale Me faltaba coger este loot Llevamos 11 kills, eh Con la tontería No está mal tampoco La verdad No está nada mal Ahora falta seguir encontrando gente Claro, estamos en una zona muy centrada del mapa Lo cual vamos a tener oportunidad de encontrar gente Y estoy notando otra vez Que se me ha despegado el surfer Del ratón, eh Así que lo voy a tener que arreglar ahora, tío No veo a nadie por ningún lado ¡Puta, puta surfer! Por favor, necesito gente ¿Dónde estáis, gente? En tu silla de Fortnite Ahí he visto a uno Ojalá que no sea uno solo, tío Que sea una squad Porque si hay uno solo, tampoco Vale Ahí viene gente Y me lo voy a encontrar de frente Esto que estoy haciendo de avanzar ahora mismo No sé si es buena idea, eh Me lo voy a encontrar justo de frente Incluso a lo mejor están hasta en estas roquitas esperándome No No me si he tardado, tío Y encima le he dado y todo, ¿sabes? Flipa No me si he tardado en subirme a la puta roca, tío Es lo malo Lo malo es que me han dado un tiro Y me han quitado el poco escudo que tenía Pero bueno, estamos vivos Que es lo importante Vamos a ir con dos snipers Mejor Tenemos que hacer un doble tiro ¡Buena, Javier! Por favor Si me siguen saliendo squad así, chavales Esta partida puede ser una muy buena partida, eh La verdad La verdad, sin maldad En el caso este hay que seguir con suerte Hola, Sosa ¿Qué pasa, tío? Voy a subir a los hangares, creo, eh Simplemente para tener más visión Y mirar alrededor A ver si veo que se aproxime alguien hacia aquí Mira ese En todo el culo Inyección en el culo ¿Dónde está ese? Uff Mucho, mucho De repente, eh Ese creo que me está lanzando granadas Muchos, eh Muchos Estoy yo en el medio de dos putas squad, tío Yo y mi maldita suerte, ¿sabes? Vale, esta Todavía falta uno de esta peña Lo que no sé dónde cojones está, tío Y esa gente se van a revivir, tío Se van a levantar esta gente de aquí atrás, tío Que me cago en la puta de oro Moriste, boludo Nada más que falta uno de estas cuatro, eh Están muy tocados Vale, perfecto Ojito Ojito A esta partida, eh Vale, están construyendo ahí Porque se estarán levantando los de esta gente ahí O a lo mejor son otros Quién sabe Pero es una putada, tío Voy a intentar flanquear por aquí A ver si los pillo, eh Pero hay que tener mucho cuidado Están tirando granadas a donde yo estaba, eh O sea, que creo que se creen Sí Están en ese muro Se creen que estoy yo todavía ahí Voy a mirar a ver si sorprendo a los que están aquí Porque a lo mejor me están levantando a los colegas Hay uno cerca ¿Dónde? Ni puta idea A ver, hay uno cerca Cuidado, río Vale, están en los putos hangares, tío Me quedo en su puta vida ¿Quién cojo en el material? Ah, vale Ok Joder, puta Con suerte He escuchado a alguien Hay alguien debajo mía No me jodas Hijo de puta Está todo recargado Está aquí a la derecha seguro ¿Dónde está el otro? Aquí falta uno Escúchame, nosotros estábamos calentando Algo de eso, ¿no? Creo que ya hemos calentado Chavales Se me escapó mi récord, güey Ya es imposible hacerme el récord Ya máximo puedo igualar mi récord personal Pero hacerme el récord ya no puedo Oye, estoy en la puta No Quédate paradito Quédate paradito para papi Quédate paradito para papi Vamos a recargar Mejor Porque me pueden estar apuntando desde otro lado ¿Qué cojones? He separado, tío Vale, se ha muerto del tirón Ese era un pobre diablo Enamorado de la luna Oye, pues la posición que estoy es la mejor realmente Estoy por quedarme aquí, ¿eh? Estoy por quedarme aquí campeando Porque ya realmente ir buscando Las kills a tope no me va a servir de nada Me va a servir para hacerme una partida Con unas cuantas más de kills Pero no me va a servir para hacerme ningún récord Ni siquiera el personal, ¿sabes? Si los mato a todos son 29 kills Que oye, una partida de 29 kills me mola, ¿no? Está muy, muy bien Pero ya vamos a intentar Buscar la victoria, ¿no, chavales? ¿Qué opináis ustedes? Opináis lo mismo que yo, ¿verdad? Así que voy a intentar Posicionarme bien Además, mira, se siguen matando Ya prácticamente voy a quedar yo contra una squad Eso es así Vamos a intentar ganar la partida, ¿no? Que me molaría Así que Tienen que venir ellos hacia nosotros Voy a intentar posicionar aquí arriba Lo que pasa es que no tengo muchos materiales, ¿eh? Pero bueno Aquí arriba lo malo es que me van a ver todo el mundo desde Pekín Pero es que me da igual, ¿sabes? No voy a hacer un casoplón de las pollas, ¿sabes? Simplemente una cosita así Modesta Humilde Y me debería de echar el botiquín Pero bueno A ver, vamos a hacer otra plantida, ¿no? ¿Por qué no? Vale, a ver si divisamos dónde están los coleguillas ¡Ah! ¡Que queda uno solo! Es uno contra uno Vaya mierda, ¿no? De una pedazo partida queda uno contra uno ¡Bing! Mira ese cómo va a subir Nada más que queda el maareta ese, tío ¡Qué pena, ¿no? Una partida ahí to' guapa Hemos dicho, no ves, vamos a llegar a las 30 kills Y mira No, no llegan las balas a romper paredes de aquí, ¿verdad? Estamos tan lejos que ni Ah, mira, sí Se ha roto ahora No se ve el tío El tío está por ahí Pero no se renderiza el tío, ¿sabes? Pues ojito porque esta partida Con un poquito más de suerte Hubiese sido una partida de récord mundial Incluso, ¿eh? Ha sido un no parar Completamente Ha sido completamente un no parar ¿Y el tío se va a morir por el gas o...? Ah, está ahí Vamos a relajarnos A ver si nos va a meter un hecho No está como con el níper o algo ¡Hostia, compadre! Fíjate tú que había un boquete aquí Puta vida Sube el campo de división El campo de división no te sube La distancia que ve Que ve a los jugadores Simplemente te sube la distancia Que ve los objetos Y las construcciones y eso Vale, el tío está ahí Venga, te había dejado Porque sé que te quieres asomar ¿Qué? Ahora tienes miedo, ¿verdad? Ahora tienes miedo Reconócelo Estás cagadito, tío La presión te puede Ay, que te di por abajo Que te di por abajo Que te di por arriba ¡Uy! GG Ha sido una partidaza Sinceramente Ha sido una fucking partidaza ¿El qué pasa? Que podía haber sido una partida De récord personal Superar mi récord de 30 kills O incluso De récord mundial Pero al final Se han matado muy rápido, tío Es una putada Porque se han matado muy rápido Pero ha sido una partidaza Me ha gustado mucho ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Sí, gente Sé que soy muy pesado Diciendo ¿Qué os ha molado o qué? Es lo que digo siempre Pero bueno Es mi coletilla, ¿no? Para acabar el vídeo, ¿no? Hay gente que le gusta Y gente que no Pero Es cuqui, ¿no? Es mona Es simpática Por lo menos, ¿no? De verdad Es que hay por todo De verdad, ¿eh? Lo que siempre os digo Espero que os haya gustado Si así ha sido No olvidéis dejarme un like Y suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!